Terminando las actividades de torneos, muy contento ayer con fútbol femenino, con los juveniles, hoy con la liga infantil de fútbol, que participan más de 1700 chicos, 20 instituciones y hoy bueno, la idea era estar acá presente acompañando como nos pide el intendente siempre en las actividades y hoy estamos con todos los clubes viendo las finales y que están jugando acá en el polideportivo número 8. Importantísimo hoy darle esta ayuda con material deportivo y ir premiando categoría por categoría para que los chicos vean el esfuerzo que se ha hecho. Este torneo fue bastante especial por la pandemia, pero gracias al apoyo de todos, los clubes pudimos llevarlo adelante en todas las categorías y bueno, los esperamos para el año que viene con muchas más actividades, más torneos durante todo el año. Me encanta porque lo saca un poco de la tecnología, del sedentarismo, de la calle, está con sus amigos y es una competencia sana. El municipio se portó, las canchas están excelentes, las instalaciones, así que estamos más que conformes. Vinimos a recibir una mención especial por los torneos bonaerenses que es el tercer año que salimos campeones en el Mar del Plata. Con fútbol de playa fuimos campeones dos años y este último año tuvimos la suerte de ser campeones de futsal. A mí este club me re gusta, me hago amigos todos, son todos compañeros. Me gusta jugar acá con la categoría 2009 y me gustó salir campeón. Es el primer año que él juega y estoy muy contento de los logros que tuvieron, demasiado ya para ellos. Un equipo que se hizo así de la nada, estamos muy contentos con todos los logros que hicieron ya con tan poco tiempo.